Hay, por un lado, un ritmo de ajustes salariales en función de la inflación esperada por semestre, más un componente de recuperación con la garantía de una recuperación de una parte de lo que se perdió en el periodo puente que va a estar en el orden de 1.6% y con además el compromiso de seguir recuperando una vez transcurrido ese periodo. O sea que yo creo que hay una mirada equivocada del movimiento sindical. También ha habido críticas del sector empresarial, vamos a decirlo. Lo cual, si de un lado y del otro hay opiniones de distancia, quizás es una señal de que estamos caminando de una forma equilibrada. El PICNT rechaza de manera contundente los criterios del Poder Ejecutivo, aunque reconoce su derecho a tener criterios para la negociación, en virtud que en nuestro análisis no garantizan ni el mantenimiento del salario real y menos la recuperación. Estamos ante estimaciones de inflación que pueden ser, digamos, demasiado bajas y eso no da garantías de mantenimiento del salario real. Desde las cámaras empresariales le pidieron al gobierno que aplique criterios objetivos para reglamentar descuelgues salariales, según dijo esta mañana el gerente jurídico de la Cámara de Comercio Juan Mailós en desayunos informales de Canal 12. Los descuelgues consisten en un acuerdo entre empresarios y los sindicatos para no otorgar los aumentos de sueldos establecidos en los consejos de salario a cambio de mantener el nivel de empleo.